hola amigos bienvenidos a su canal clima fresco el atlántico en este vídeo estoy utilizando un doble tubo de resorte de tres octavos para hacer dobles de 90 grados fíjense como la tubería ya está agarrando la figura, acá tenemos el primer doblez, acá tenemos el segundo y vamos a hacer otro doble de 90 en esta esquina, otro doble de 90 en aquella esquina y un doble de 90 en ese agujero es muy importante utilizar entonces el doble tubo de resorte para no estrangular la tubería y para que la figura de la tubería quede quede perfecta fíjense que en este caso internamente el tubo no va a desprender partículas que luego se van a introducir en el compresor y va a quedar bien estético el trabajo acompáñenme a hacer esta curva aquella otra curva y la última curva en el agujero son tres curvas de 90 que dan en total 270 grados ok amigos debemos introducir la parte más ancha primero y vamos a colocar el doble tubo de resorte en la esquina donde vamos a hacer la curva y vamos a ir haciéndola poco a poco fíjense como el tubo dobla pero no se estrangula ahi pueden ver como obtuvimos un doblez acá de 90 grados y movemos el doble tubo hacia adelante para hacer la curva en aquella esquina vamos a necesitar una tubería entonces la estoy sacando de aquí del agujero donde tengo más tubería y poco a poco voy empujando la tubería hacia el agujero y poco a poco voy empujando la tubería hacia la la esquina de la pared cuidando de tener el doble tubo justo donde donde justo en la esquina para hacer el doblez con el dedo pulgar podemos empujar hacia el fondo y vamos haciendo la figura poco a poco vamos a necesitar más tubería y como pueden ver ya la tubería de 3 octavos está quedando con la curva de 90 grados en esta esquina de la parte listo ya tenemos las dos curvas ahora vamos con la tercera vamos enderezando la tubería y siempre el doble tubo va a quedar en la curva de 90 y podemos ir enderezando un poco y miren como ya va quedando la figura de la tubería esto es para que la tubería le quede más estética ahora sí después que terminemos le podemos colocar el robot de silacinta vinilo de esta forma miren hicimos una curva de 90 saliendo de la unidad interna otra curva llegando al techo en esta esquina otra curva van tres curvas cuatro y cinco curvas y como pueden ver fíjense que no no se estrangula la tubería en las curvas entonces les recomiendo esta herramienta son doblatudos de resorte y vienen por medida viene hay uno que viene de un cuarto otro viene de tres octavos viene otro de media pulgada y otro de cinco octavos hasta acá con este vídeo espero les haya sido útil y recuerden comprar su doblatudo de resorte hasta luego